Entonces era bueno que tuviera un impas ahí para que él se recuperara y ahora pues en esta, digamos que una segunda etapa donde él ya la carga ya la asimiló y velo desarrollando. Es un buen jugador, pero yo necesito ver también la parte física. ¿Él no estaría de ninguna forma en ese clásico, por ejemplo? No sé cómo están los reglamentos, si está para participar aunque no esté inscrito o alguna cosa, pero eso ya está de maravilloso. ¿Qué tantas posiciones? Tienen las condiciones, quiero verlo bien, quiero verlo, es una decisión que tengo que tomar bien. ¿Cuánto tiempo le daría para verlo entonces en esa condición? No sé, eso ya lo va a determinar él. Con esto del partido el domingo, entonces lo que le entiendo es que va con el equipo titular, más allá de que son tres cambios, pero sí va con el equipo titular. Bueno, yo estoy tratando de darle una base rápida para, por lo que te decía, que yo el 5 de agosto tengo ya un partido muy importante.